El tramo Hoy 16 de noviembre recordamos a San Roque González Santa Cruz. La indiferencia frente a la pobreza y la injusticia es una de las principales heridas del mundo y del hombre de hoy. Este primer santo de Paraguay nos muestra con su vida y con su muerte que vale la pena entregarse por amor. Roque González nació en Asunción, actual capital de Paraguay, el 17 de noviembre de 1576. En el siglo XVI los pueblos que habitaban la gran Amazonía sudamericana vivían casi todos en estado seminómada. Roque fue conociendo progresivamente su pobre situación, la que despertó en su corazón una gran compasión. ¿Qué hacer? Roque a pesar de su adolescencia va meditando y llegando a una conclusión que lo hace muy feliz. Dios lo llamaba a ser sacerdote. Con 22 años es ordenado sacerdote en su ciudad natal. Es solo un jovencito, pero su amor por los indios es muy fuerte y se entrega de lleno a su evangelización. Al poco tiempo es nombrado párroco de la Catedral de Asunción y esta responsabilidad le restringe el tiempo que dedicaba a los indios. ¿Qué quiere señor de mí? se pregunta, pues lo iban a nombrar vicario de la diócesis. La respuesta le vino de lo alto. Tenía 33 años cuando se enamora del ideal de San Ignacio de Loyola y decide entrar a la Compañía de Jesús, la cual le confía al cabo de dos años emprender la primera reducción jesuita del Paraguay, San Ignacio Guazú. En una reducción se agrupa a muchos indios que vivían dispersos por los bosques. Se les enseña a vivir en sociedad, a cultivar la tierra y casi todos los oficios que se conocían en ese entonces. Pero lo más importante de todo es que reconociendo el gran amor que había en los corazones de Roque y de sus compañeros, los indios guaraníes se convierten con entusiasmo al cristianismo. San Ignacio Guazú era solo el inicio. El padre Roque se lanza a la fundación de nuevas reducciones, Itapúa, Encarnación, Concepción, Candelaria, entre otras. Algunas de ellas actuales ciudades de Argentina, Paraguay y Brasil. En sus correrías apostólicas llevaba una imagen de la Virgen María de gran belleza, que convirtió a muchos indios que se sobrecogían al verla. La conquistadora la llamaba cariñosamente. El 15 de noviembre de 1628, cuando estaba pronto a cumplir los 52 años, celebró la Eucaristía en Caaró, hoy Brasil, pues planeaba la fundación de una nueva reducción. Al poco rato, un cacique llamado Nesú entró con gente armada y el padre Roque fue asesinado a hachazos y sus restos quemados. Milagrosamente, las llamas no pudieron consumir su corazón, que se conserva hasta hoy en la Capilla de los Mártires en su ciudad natal, junto con el hacha de piedra que lo ultimó. Fue canonizado en su propio país por el Papa Juan Pablo II, el 16 de mayo de 1988. San Roque, hoy te pedimos que nos des un corazón tan grande como el tuyo, que arda de amor por el Señor y de amor por nuestros hermanos, sobre todo por aquellos más necesitados. San Roque, en suerte, max著 f 얘는 barnaud, $7.734,00. Fue canonizado en su propio país,